Muchas gracias a Técnica, a mis amigos del País Vasco, para invitarlos aquí. Disculpe por mi español. Puedo entender, pero hablar tiene un poco de dificultades. Necesitar un periodo de aprendizaje en español donde no sabes. Entonces, va a hablar en inglés con un PowerPoint en español. Y tiene interpretantes. Puede, sin necesidad, utilizar los interpretantes. Para mí es un placer estar en el País Vasco. He conocido tantos vascos en otros países, incluso en Canadá, José Luis, Amaya, Amaya. Y muchas otras personas que me han hablado del País Vasco siempre me han hablado muy bien. Es un lugar maravilloso. Y la verdad es que puedo confirmarlo y puedo decir que efectivamente se trata de un país maravilloso desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la formación profesional. He podido visitar el Museo Wienheim, que es maravilloso. También he tenido la ocasión de visitar numerosas instituciones y empresas realmente impresionantes. José Luis me ha mostrado la belleza de este país e incluso me llevó a Santuario de Oñati. Así que fue una hermosa excursión. Lo que me gustaría hacer a continuación... Permítanme describirles quiénes somos, lo que hacemos y también presentarles un poco el trabajo que venimos haciendo en Canadá. El ACC, que es la Asociación Nacional de Colegios, es la asociación nacional de 140 instituciones, institutos, todos los centros de enseñanza postsecundaria, de aprendizaje aplicado y de investigación. Se llaman de manera diferente en Canadá porque el sistema docente en Canadá es la competencia de las diferentes provincias y no del gobierno central. Por lo tanto, tenemos 13 ministros de educación en lugar de uno. En fin, es una locura. Por lo tanto, a las instituciones les llamamos de diferentes maneras, institutos comunitarios, universidades técnicas, tecnológicas, politécnicos, pero probablemente veréis que también cumplen diferentes funciones. Contamos con un campus de más de 1.000 comunidades canadienses. Somos un extenso país con pocos habitantes. Es un país de unos 33 millones de habitantes. Tenemos que ir a buscar a los estudiantes. No tenemos que esperar a que ellos vengan a buscarnos. Por eso, hemos repartido nuestros campus en diferentes comunidades. Así que tenemos unas 1.000 comunidades canadienses con más de 1,5 millones de estudiantes, 65.000 profesionales, docentes y administrativos. Todos somos multiculturales y abiertos al mundo. En Canadá venimos de diferentes partes del mundo porque cuando vinieron a Terranova, los vascos todavía encontramos vestigios de antiguos barcos que se habían hundido en la costa cerca de Canadá. Así que en mis antiguos, algunos vinieron de Irlanda durante la bruna de la patata en el siglo XIX, otros de Francia en el siglo XVIII. Así que todos venimos de algún sitio y todos somos inmigrantes de alguna parte del mundo. Esto también ayuda a que la gente viaje porque si ven a Toronto, verán una gran multitud de razas, sobre todo durante las contiendas internacionales de fútbol, donde cada parte, pequeña parte de Toronto, apoya a un equipo. Tenemos la parte italiana, la parte de Marroquí, la parte de Costa de Marfil. Cada parte de Toronto tenemos diferentes celebraciones porque cada uno está apoyando a su equipo. Es realmente muy interesante. Somos la primera asociación con la que ha recibido la certificación ISO 9000. Nos interesa mucho garantizar la calidad de lo que ofrecemos a nuestras instituciones y, por supuesto, por ende, a nuestros estudiantes. Gracias. Permítanme decirles que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Samuel Triguero en cuanto a la internacionalización. Estas son las preguntas que realmente nos hacemos nosotros también en Canadá, en nuestras instituciones. Es decir, que en el pasado la internacionalización estaba en manos de unos cuantos, pero ahora se ha convertido en un objetivo, en una responsabilidad de cada una de nuestras instituciones y no solamente de unos pocos. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acaban de terminar sus estudios en institutos técnicos y politécnicos. Por lo tanto, las demandas son los conocimientos de una economía globalizada y esto está haciendo que se centren en unas competencias específicas. Y por lo tanto, las demandas que aparecen son cada vez mayores y veremos también que en otros países ocurre exactamente lo mismo. Así que lo que hacemos nosotros de manera colectiva se ha convertido en una prioridad en el campo docente. Y de la formación, antiguamente se accedía a la primaria y secundaria, pero la universidad era lo más importante y la universidad era la única salida después de los estudios obligatorios. Pero ahora en la mayoría de los países se apuntan hacia una formación profesional, una educación con unas competencias muy concretas. Vamos a ver ahora la estructura de la educación en Canadá en más detalles. Después de la enseñanza secundaria, aquí los llamamos las escuelas o los politécnicos, tenemos diferentes opciones. Tenemos la salida, es decir, con el sistema de aprendizaje, de prácticas, es decir, que una persona va a ser contratada por una empresa, va a aprender su trabajo en esa empresa, pero también va a asistir a la escuela para que eso le pueda ayudar en su trabajo. Esta es la forma clásica y tradicional que sigue existiendo en Canadá, pero hay ahora otro modo que sería a través de la universidad. Es decir, asistiendo a un programa de tres o cuatro años, pero la que nos interesa hoy es la salida o la vía a través de los institutos técnicos y tecnológicos y politécnicos. Dado que nuestro país está fuertemente descentralizados y que tenemos tantas instituciones, tenemos que responder también y atender las necesidades de nuestro mercado y de los empresarios con nuevos tipos, con nuevas ofertas. Por lo tanto, nosotros empezamos con el certificado de un año, el diploma técnico de dos años para formar a los técnicos. Y después, hace 25 o 30 años, se también implantó una diplomatura de tres años para tecnológicos, para ingeniería sobre todo. Pero dado que queríamos abarcar un mayor número de estudiantes, queríamos también tener programas adoptados para los casos de fracaso escolar, que no habían seguido hasta la postsecundaria. Por lo tanto, tenemos un número de programas que se llama actualización académica, por ejemplo, o un reciclaje, es decir, que permiten a las personas que no hayan terminado sus estudios poder reengancharse a estos diplomas. Porque nosotros somos la referencia en la enseñanza postsecundaria. Es decir, que en la universidad tenemos que pasar muchos exámenes y lo que hacen estos exámenes es hacer una criba y a la universidad al final solo llegan los mejores. Nosotros, por lo contrario, lo que queremos es abrir la puerta a todas aquellas personas que quieren aprender. En los últimos 10 años, la gran mayoría de las empresas nos decían, bueno, nuestros diplomados, nuestros titulados son muy buenos. ¿Por qué no añadir otro año para realmente llegar hasta una licenciatura? Por ejemplo, una licenciatura aplicada. Podríamos entonces tener una tecnología, una carrera de cuatro años dentro de estos institutos tecnológicos o politécnicos. Y después nosotros pensamos que incluso a algunos diplomados, a algunos licenciados les faltan incluso algunas técnicas. Y por qué no incluir unas formaciones de posgrado. Por lo tanto, para engancharse a ese programa necesitamos un diploma, una diplomatura, para poder llegar al instituto y cursar un curso de un año muy práctico, muy enfocado a la pasantía. Y entonces, a partir de esa pasantía pueden encontrar un empleo fácilmente. Bueno, ahora la licenciatura no te abre las puertas a un empleo. Entonces, muchísimas veces tienen que volver al instituto, al politécnico, para cursar un año de posgrado, por ejemplo, en comercio electrónico, para poder adquirir unas competencias mucho más específicas. Esto ha tenido una muy buena acogida. Más de un 20% de nuestros estudiantes cuentan con una licenciatura. Antes era lo opuesto. Antes, bueno, antes decían, bueno, si no llegas a la universidad te vas a una formación profesional. Pero ahora, como han visto, que los que salen de la universidad no encuentran un trabajo, vuelven a los colegios politécnicos para formarse de una manera más específica. Y por eso la economía y los resultados están cambiando muchísimo el horizonte docente. A ver si ahora le va a dar licenciado. ¡Gracias! 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 Ok. Es decir, que tenemos unos recursos humanos para agricultura, para informática, para minería, para la automoción. Y en cada provincia tenemos unos consejos nacionales que van a aconsejar a los ministros de Educación. En nuestras instituciones, los empresarios están presentes en nuestras reuniones. Y cada programa, nuestros centros de formación cuentan con un consejo en el que asisten los empresarios. Es voluntario, se reúnen dos veces al año, vienen para darnos consejos sobre los programas que nosotros ofrecemos. Y es decir, que ellos saben perfectamente si realmente estamos enseñando las competencias que debemos enseñar. Y esto nos permite hacer ajustes de manera continua. En primer lugar, nosotros, como personal docente, yo soy profesor, y como docente, muchas veces ya sabemos lo que vamos a enseñar. Y cogemos y bueno, venga, vamos a enseñar. Pero si no tenemos a alguien que viene desde fuera y dice, oye, pero si ya no usamos esto, si ya no enseñamos esto, ¿por qué estás enseñando eso? Esto nos obliga a ajustarnos de manera continua. Y estas son las maneras que tenemos nosotros de interactuar con este grupo asesor de empresarios y asociaciones de empresarios también. No voy a leer los sectores en los que colaboramos, en la transferencia de tecnología, en la investigación aplicada. En la transferencia tecnológica, tenemos unos 85 sectores de investigación aplicada y transferencia tecnológica en diferentes sectores. En Canadá trabajamos con, en la gran mayoría, con PYMES. Somos, realmente, estamos presentes en bastantes escenarios. Más de un 90% de nuestros diplomados obtienen un empleo al terminar sus estudios. Así que tenemos unos 150.000 estudiantes. Y nosotros, los gobiernos, el gobierno lo que hace es realmente hacer un seguimiento de sus exalumnos para saber realmente si han encontrado un trabajo y qué es lo que ellos opinan sobre la calidad de su formación y qué es lo que ellos opinan sobre la calidad de su formación. Y esto nos permite dar con un conjunto de indicadores que se tendrán en cuenta al siguiente año. Y, en parte, además, el presupuesto para el año siguiente dependerá de los resultados que has obtenido. Es decir, que los resultados y la calificación de las diferentes provincias, porque el sistema docente se divide por provincias, tenemos 24 politécnicos y tenemos que saber quién ha tenido la mejor puntuación. El que realmente no obtiene una buena puntuación, realmente, al año siguiente no se le va a financiar de la misma manera. El año siguiente se puede tener entre un 3 y un 4% más de dinero si se ha obtenido una buena puntuación. Así que, realmente, este sistema se basa mucho en la reputación, en cómo trabajamos, realmente. Estos son algunos de los resultados mencionados antes, anteriormente. Más del 90% de nuestros graduados obtienen un empleo en los primeros meses. El 22% de nuestros estudiantes tienen títulos universitarios y no pueden encontrar trabajo. Tenemos, en las pymes, existen siete graduados e institutos por cada tres graduados de universidad en la actualidad. Y podemos decir también que Canadá cuenta con el mayor sistema de formación postsecundaria. Según las cifras de la OCDE, esto es de hace dos o tres años, los datos, hay un 49% de alumnos que terminan. En los próximos diez años, más de un 70% de la población necesitará algún tipo de formación postsecundaria. Así que necesitamos alcanzar el 70% para que podamos seguir ser competitivos. Ahora me gustaría darles una idea de las tendencias similares que existen en el mundo. Yo tengo un trabajo maravilloso porque yo tengo la suerte de poder viajar a diferentes países de China, Vietnam, Colombia, Bolivia, hasta el País Vasco, Sudáfrica, Senegal, Arabia Saudí, para poder hablar de la internacionalización y las relaciones con Canadá. Porque nosotros tenemos proyectos con más de 70 países. Y, por supuesto, esto me ha permitido ver las tendencias en el mundo. ¿Y cuáles son las tendencias realmente similares a las nuestras? Por ejemplo, en China, el gobierno decidió que los institutos de tecnología son las prioridades y no las universidades. Vieron que los institutos querían convertirse en universidades debido al estatus o al título, pero realmente perdieron el norte y perdieron la naturaleza o el origen de lo que estaban haciendo. Y dijeron, bueno, no, ningún instituto se convertirá en una universidad. Será un buen instituto tecnológico, pero no será una universidad. Y en China han desarrollado el programa Vocational Leadership Training y cada año mandan a gente a cinco países diferentes en el mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido y en Singapur. Hemos desarrollado las técnicas y las competencias de liderazgo. Los intereses son la gobernanza, los vínculos con la industria y la comunidad. Aquí pueden ver la mayor potencia del mundo desde el punto de vista económico que dice, esta es la prioridad y si podemos desarrollar buenos líderes en lo que hacemos, mandando a la gente al extranjero, que esto dice mucho con respecto a la importancia de la internacionalización. En Vietnam no tienen colegios o centros tecnológicos. Hace diez años se desarrolló el primer instituto tecnológico. En Vietnam ahora cuentan con 52 institutos tecnológicos. Ellos se dieron cuenta de que si no hacían eso no podrían convertirse en el siguiente tigre asiático porque constataban que China estaba cogiendo mucho peso. Y realmente en Vietnam son muy emprendedores. Son como en el País Vasco. Pero no tenían en aquel entonces un sistema de institutos. En el Caribe estamos desarrollando un sistema... Tenían un sistema que no estaba conectado con la realidad y hemos ayudado a transformar su programa para adaptarlo a la situación del mercado. Lo mismo en África. Hay tres países que participan en estos proyectos. No tengo tiempo de entrar en detalles. Trabajamos en Tanzania, Senegal y Mozambique. También el ejemplo de Barak. Cuando llegamos a Tanzania tenían Barik. Tenían tres institutos de minería que preparaban a los ingenieros porque hay muchísimas minas en Tanzania. Es un país muy rico. Y bueno, nosotros fuimos allí para ayudarles a crear el instituto. Pero dijeron, no, los empresarios no les interesan nuestros institutos. Queremos trabajar con ellos, pero ellos no quieren. Así que esa idea de educación para el empleo no existía. Y para eso había que cambiar a los empresarios. Al día siguiente yo me reuní con la principal empresa de minería. Incluso una asociación de pequeñas minas, mujeres mineras a pequeña escala, empresas de pequeño tamaño. Y todos me dijeron, lo que están haciendo los institutos no sirve para nada. No están formando a sus alumnos para lo que estamos haciendo aquí. Están formándoles para ingeniería. Pero por eso nosotros no contratamos a los graduados. Preferimos coger a gente de la calle para que se formen en nuestras empresas. Así que ahí tienen en Tanzania tres institutos con un gran sector, la minería. Y nadie contrata a los estudiantes a los que acaban la carrera en estos centros. Así que es una contradicción. Es una contradicción a la que se enfrentan muchos países. Porque su sistema docente no está bien conectado, no está conectado con las empresas. Y esto es lo que puede ofrecer Canadá y el País Vasco a otros países. ¿Cómo desarrollamos este nexo, esta relación entre los empresarios y el sistema de formación? Hay una gran necesidad en términos de desarrollo porque hay un gran mercado detrás. Brasil. Hemos trabajado con Brasil durante 10, 15 años. Maravilloso país en el que trabajo muy a gusto. Muy emprendedor. Un país que son muy trabajadores. Pero luego por la noche se sale a bailar, la gente se divierte. Es muy divertido. Su gran desafío era cómo abrimos la puerta a los institutos, a los centros politécnicos. Dado que la población general no tienen educación secundaria, en su mayoría han tenido un fracaso escolar. Entonces decidieron abrir en un proyecto muy exitoso llamado Mil Mujeres. abrieron sus centros a 100.000 mujeres. Mil en portugués brasileño significa fuerte, así que hay un juego de palabras en el título de este proyecto. Y durante estos últimos cinco años les hemos ayudado a desarrollar planes de aprendizaje individual, de formación a medida, para que las personas pudieran encontrar trabajo en hoteles, en la industria alimentaria. Y la verdad es que el programa ha tenido muchísimo éxito. Y hemos transformado este proyecto de Mil Mujeres a 100.000 mujeres. Se llama Ahora sí. Tengo un vídeo, además, que muestra este proyecto. Es realmente un vídeo emocionante. Está en portugués, pero con subtítulos. Me imagino que podrán entender el portugués. Yo entiendo un poquito. También puedo decir que hablo portuñol, con un poquito de francés y otros idiomas. Pero bueno, si pueden echar un vistazo a este vídeo, es muy interesante. Os dejaré una copia. Porque en este vídeo se entrevistan a las mujeres. Y realmente ellas dicen lo que ha supuesto esta enseñanza aplicada, esta formación aplicada en sus vidas. Incluso hay una mujer que dice, mi marido, realmente si mi marido no me deja ir a la escuela, al colegio, yo elegiré a la escuela y no a mi marido. Y realmente es importante. Estamos trabajando con Brasil en Mozambique, juntos. Porque Mozambique tiene necesidades similares. Tiene material en portugués. Nosotros tenemos material docente en inglés y trabajamos juntos. Por último, en términos de posibilidades de colaboración con el País Vasco, tenemos muchas otras perspectivas de colaboración. Pero quizás una de las que tiene mayor posibilidad es la investigación aplicada conjunta en temas comunes para ambos países. Susana hablará de estas competencias esenciales, las soft skills, también el sector de máquina y herramienta, en el que aquí hay bastante presencia. Si vemos cuáles son nuestras prioridades y las vuestras, podemos realmente establecer un nexo en el campo de la investigación aplicada conjunta. Tenemos algunas personas que saben hablar castellano, sobre todo en Quebec, pero bueno, si ambas partes hablan inglés, mucho mejor. Aunque también tenemos a Google Translator. Podemos hacer intercambios de estudiantes, sobre todo en pasantías. Porque en nuestro país, todos los estudiantes tienen que trabajar rápidamente prácticas durante unos meses en varias empresas. Entonces, si estás formando a personas en ciertos sectores y hablan un poquito de inglés, ¿por qué no mandarles a Canadá durante unos cuantos meses para realizar prácticas en las empresas canadienses? Y nosotros, en cambio, podremos enviar ciertos estudiantes a hacer sus prácticas aquí, en el País Vasco, en algunas empresas, por ejemplo, en ingeniería mecánica, etc. Diferentes sectores. Podemos hacer intercambios de profesores, diplomas conjuntos en la India, en China. Ahora tenemos diplomas conjuntos canadienses y chinos e indios. Por ejemplo, los estudiantes en China pasan su primer año en China con profesores chinos, mejorando su inglés a la vez. El segundo año lo pasan también en China, pero reciben sus clases durante la primera mitad del año por parte de los profesores chinos. Y luego, en la segunda mitad del año, tienen profesores canadienses. Y en el tercer año, tercer curso, lo pasan en Canadá, en Toronto, en nuestro instituto. Y al final consiguen un doble diploma. Un diploma chino y un diploma canadiense. ¿Están listos para el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que al final van a terminar dominando el mundo. Si no, hacemos el mismo con otros países también. Y como he dicho antes, anteriormente, creo que hay muchas posibilidades. Porque Canadá y el País Vasco tienen sistemas educativos bastante parecidos y creo que hay muchas posibilidades para trabajar de forma conjunta. Nosotros acabamos de recibir una financiación muy importante para transformar los sistemas en Perú, Bolivia, Canadá. Podemos quizás trabajar de forma conjunta. Ustedes hablan el mismo idioma, el español. Nosotros también tenemos muchos conocimientos. Ustedes también tienen conocimientos y podemos trabajar de forma conjunta. Y finalmente, también tenemos una nueva herramienta que nos ayuda con nuestros esfuerzos para conseguir la internacionalización. Somos miembros, un miembro de la Federación Internacional de Institutos y Escuelas Politécnicas. Acabamos de tener una reunión. Nuestros representantes del País Vasco estaban, bueno, uno por lo menos. El otro, por desgracia, no pudo asistir. Pero aquí tenemos una lista de algunos de los países que estaban ahí presentes. Y decidimos que lo que necesitamos, todos los que estamos trabajando en ese sector, lo que necesitamos es una red mundial. Una red mundial de personas que tienen los mismos objetivos, que se enfrentan a los mismos retos. Hay una red de universidades, tienen una red muy fuerte. Y finalmente, ellos pueden hacer escuchar su voz. Está muy bien. Pero claro, necesitamos buenas universidades en este mundo, pero también necesitamos institutos y escuelas politécnicas fuertes y buenas también en este mundo. Y si nosotros somos capaces de juntarnos, justo en este momento, cuando se está empezando a ver la necesidad de lo que nosotros hacemos, entonces podemos acelerar el cambio, acelerar la transformación. Y como un resultado de lo que hemos hecho los ministros de Trinidad, etcétera, ahora están pidiendo el mismo programa, el mismo proyecto en sus países. Quieren que Canadá vaya a ayudar a sus mujeres, porque todos sabemos que si no invertimos en la formación para mujeres, el país no va a poder desarrollar. Entonces, hay algunas posibilidades muy interesantes en ese sentido. Y aquí vemos el Consejo de Administración actual de la Federación Mundial. Aquí podemos ver quién ha sido elegido. José Luis, del País Vasco. Entonces, ustedes están presentes en el Consejo de Administración de la Federación Mundial. Y también aquí en la lista aparecen los otros países que tienen representación en este Consejo. Tenemos un representante de China. También tenemos el director de CONIFE, de Brasil, Claudio. México también. África francófona. La África angloparlante. Colombia también. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de tener un impacto sobre la creación de la Federación Mundial. Porque en esos momentos estamos creando esta federación. Y ustedes pueden desempeñar un papel importante en este proceso. Entonces, juntos, podemos desarrollar nuevos métodos de realizar la internacionalización. También tenemos que buscar financiación para establecer una secretaría. Necesitamos más dinero. Quizás podemos contactar con algunas organizaciones que pueden contribuir a estos esfuerzos. Entonces, nuestro plan es intentar conectar a personas en todo el mundo que tienen o comparten los mismos intereses. Y darles una tarea. Por ejemplo, si estamos mirando el tema de la empleabilidad, podemos mirar cómo podemos integrar las competencias esenciales a nuestros programas. Y podemos conectar a Susana, con personas aquí en el País Vasco, con otros representantes en China, y dejar que ellos trabajen de forma conjunta y luego presentar durante el siguiente Congreso o de forma electrónica lo que han encontrado, lo que han podido crear. Entonces, hubo una batalla, una lucha en el primer Congreso, pero todo el mundo quería tener el siguiente Congreso en su país. Y China quería que fuese en China. Entonces, no hay que decir que no a China. Es muy difícil. Brasil también. Querían ser los anfitriones. Entonces, en el 2014 vamos a estar en China. En el 2016 estaremos en Brasil. Pero África, luego dijo, pues también tenéis que venir a África. Entonces, vamos a ir a África en el 2018. Y luego tenemos a Trinidad y Tobago, que son países muy activos también en el continente americano. Entonces, ellos decían, vale, pues si vamos a tener un Congreso Mundial cada dos años, pues el año que viene, antes de tener el Congreso Mundial en China, nos gustaría tener un foro local o un foro regional para el continente americano en nuestro país. África, luego, dijo, pues tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que juntar las dos partes de África, la parte angloparlante y la parte francoparlante, para reunificar un poco esas dos partes de África, para preparar, para asistir al Congreso Mundial. Entonces, el año que viene también vamos a tener otra reunión en África. Pero uno de los continentes que simplemente no tenía mucha representación, con la excepción de Inglaterra y el País Vasco, fue Europa. Y creo que fue debido a la crisis que estamos padaciendo aquí, o Portugal, creo que también es verdad. Portugal también estaba ahí. Pero muchos países se suponía que iban ahí, pero al final decían que no podían asistir. Portugal está también reduciendo el número de institutos. Hay mucha reacción con todo eso de la crisis y, claro, luego salir al extranjero, asistir a un Congreso, no está bien visto. Pero bueno, tenemos al País Vasco, al Reino Unido, Portugal. Tenemos que ser líderes en nuestro continente. Bueno, eso es todo lo que les quería presentar. Aquí tengo una lista de contactos de algunos compañeros que trabajan en la División Internacional, en nuestra asociación. Pero les quiero transmitir este último mensaje. Yo creo firmemente que si todos nosotros no preparamos a todos nuestros estudiantes para participar en un mundo globalizado, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Hay que pensarlo mucho. Hay que mirar la realidad. Félix, fuimos a visitar a su organización ayer. El 95% de su producción se exporta. El 95%. Aquí estamos hablando de Mondragón, que es una joya en la corona del País Vasco. Es un motor importante para su economía. Y el 95% de lo que producen se exporta. Hace falta personas para ir a instalar estas máquinas a China, en la India, etc. Entonces, si viene un estudiante y dice, no quiero ir al extranjero, porque yo no quiero ir al extranjero a pasar unos cuantos meses, entonces no hay que contratarle. Si hay una persona que no está dispuesta a salir al extranjero, simplemente no se contrata a esta persona. Esto es un mensaje que hace falta escuchar en la red, la red que ustedes tienen. Si no estamos preparando a nuestros estudiantes, no todos tienen que salir al extranjero, no todos tienen que hablar el inglés, algunos tienen que hablar francés, por ejemplo, chino también, otro idioma muy importante. Yo hablo chino. Es posible, es posible aprender. Y si no les proporcionamos, o si no proporcionamos la oportunidad de conocer a otras personas, a otra gente en seminarios para aprender cómo se hacen las cosas en nuestro país y en otros países, si no invitamos a profesores que vienen al extranjero para que hablen con sus profesores, entonces no estamos realizando bien nuestro trabajo, estamos condenando, va a ser un poco provocativo, estamos condenando a los estudiantes a trabajar aquí en el País Vasco durante toda su vida. O si no, les estamos condenando a cometer errores importantes. Porque si una persona nunca haya pensado, nunca, en el extranjero, y por primera vez que sale el extranjero, la primera vez que sale el extranjero es para cerrar un trato de negocios en China o en la India y no tiene ninguna competencia intercultural, entra en un estado de shock intercultural, ¿eso qué va a pasar entonces? Eso entonces es lo que les estoy diciendo. Para mejorar la empleabilidad también, pero también para desarrollar a una ciudadanía global, tenemos que hacer esto, si no, vamos a dejar una situación malísima a la siguiente generación. Porque aquí entran en juego temas de seguridad, temas de salud, temas del medio ambiente. En todos los campos tenemos una internacionalización, todos los temas son temas globales. Y entonces necesitamos a personas que pueden trabajar en red con personas en otras partes del mundo para solucionar estos problemas, porque si no hacemos esto, dentro de 30, 40 años, el mundo no va a ser un sitio agradable para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias.